... ...tipos duros, editado con La isla de Siltola, una editorial sevillana, ahora me he mudado, trabajaba con Huerga y Fierro, mi anterior libro, Yo soy la locura, y bueno, pues con muchas ganas de que el libro llegue a la gente y de moverlo, de hacer distintas presentaciones, eso, con ganas, con ganas de moverlo. Es un libro de relatos, es lo que me atrae a la hora de escribir, no es fácil hablar sobre la temática de un libro de relatos porque contiene 21 historias y cada una de ellas es de su padre y de su madre, pero digamos que abordan historias cotidianas, lo que pasa es que quizás mi modo de coger el camino en esa historia es un poco más extraño, porque me meto a través del surrealismo, me meto a través de, o quizás también a la vez, de un hiperrealismo, realismo americano que me gusta mucho. Bueno, es un libro creo que entretiene por eso, porque es variado, evidentemente como el título lo indica, gobiernan los hombres como protagonistas ante las distintas, cómo afrontan las distintas historias cotidianas a las que nos enfrentamos. Es mi tercer libro, además va todo muy rápido, sí, han funcionado muy bien, el primero, Caminos que conducen a esto, una editorial pequeñita, marileña, el desván de la memoria de mi gran Ramón Alcaraz, de mi querido Ramón Alcaraz, pues llegamos a sacar dos ediciones que están prácticamente agotadas las segundas, esta salió en noviembre del 2013, luego vino Yo soy la locura, con Huerga y Fierro, con el que obtuvo además el 24 premios de escritores noveles, muy contento con el libro, ha recibido muy buenas reseñas, y bueno, pues es muy rápido, que se salió en abril del 2015, y ahora, pues nada, en menos de un año y medio, en este mes de octubre, he salido al sacado el tercero, tipos duros. Bueno, yo empecé a escribir, bueno, pues de siempre, siempre tengo recuerdo de haber estado escribiendo. Empecé, vamos, con canciones, yo soy músico, y bueno, pues lo primero que escribía eran eso, canciones. Luego algunos cuentos, que presentaba pequeños concursos, tenía suerte, o tuve suerte, fui ganando aquellos pequeños concursos a los que me presentaba, y lo que ansiaba era tiempo para escribir. Me compré una casita en el campo, ahí en la Sierra de Segura, me iba los fines de semana, yo trabajaba aquí Linares como cualquier mortal, con suerte, porque Linares está la cosa complicada para ser un mortal trabajando. Y bueno, pues a lo largo de los fines de semana empecé a escribir, bueno, pues los que fueron los primeros cuentos de caminos que conducen a esto, y me empezó a traer muchas ganas de hacer una locura, que era, pues, que los fines de semana fueran siete días, ¿no? Y me decidí, o sea, me decidí dejar, bueno, pues una vida normal y segura, y largarme a vivir allí, a la Sierra de Segura, y muy bien, muy contento, la verdad que... Linares me ha aportado todo en lo que escribo. Yo, de hecho, además, no soy nada rural, no, mis cuentos no abordan el tema ni rural, ni campestre, ni serrano, no, no hay sierra en ello. La sierra me aporta, creo, la distancia, la distancia suficiente para ver la realidad de lo que pasa en la tele, de lo que pasa en Linares, de lo que pasa en el mundo. Yo vivo en una zona muy inhóspita, somos, pues, en una... En 50 kilómetros de carretera somos 30, 40 personas los que vivimos, y encima difuminados. Y, bueno, pues allí la verdad que vives ahí al lado del mundo, ¿no? Y te aporta esa visión, esa distancia, esa perspectiva, que a mí me resulta muy interesante, ¿no? Muy interesante. Pero, sin embargo, escribo de la ciudad. Yo siempre soy... he vivido en ciudad, me gustan las ciudades, suelo inventarme viajes cada tanto para salir de ese encierro, pues, para visitar precisamente ciudades. Y ese es el intermedio, el punto medio que encuentro entre eso, entre la tranquilidad allí, poder mirar al mundo desde allí, pero escribir del mundo que yo he vivido, Linares. Ahora estoy cansado, estamos cansado en el sentido porque han sido, lo que te digo, es que han sido en menos de tres años, se asfalta el 15 de noviembre del 2013, presenté caminos que conducen a esto, y ya tengo el tercero en la calle. Y la verdad que me noto como que necesito un parón creativo, ¿no? O sea, pero vamos, que necesito yo mismo casi imponérmelo, ¿no? Encima ahora, bueno, pues, por ejemplo, este mes es completo de presentaciones, salvo el fin de semana de mediados de noviembre, el 11 creo que no tengo nada, pero hoy estoy en Jaén, en la Biblioteca Pública, la semana que viene, el viernes, estoy en Úbeda, después Córdoba, después Sevilla, después hago un par de pueblos con la ronda andaluza del libro en la Biblioteca, en Navas de San Juan y Villanueva del Arzobispo, el 7 de diciembre tengo la presentación en mi... O sea, que hasta que no termine el puente de la Constitución, como que no se vuelvo a ser persona, ¿no? Que me encanta, que sinceramente es la excusa fantástica para estar, para salir, para tener motivos para salir, ¿no? A la paz, ¿no? Aparte, bueno, lo clásico, ¿no? El proceso creativo de un escritor es muy solitario, y, bueno, pues, una vez que ya has sacado la criatura adelante, gusta, ¿no? Tropezarte con el lector, con las personas, ¿no? Y charlar y tomarte una cerveza. ¡Gracias!